Hay una cosa que preocupa también, le quería preguntar al alcalde Durán, que es el tema de la mortalidad, las tasas de mortalidad. Yo entiendo que la comuna de Independencia es una de las comunas que justamente está mostrando altas tasas de mortalidad. Hoy día se da cuenta de solo tres fallecidos, ¿no es cierto? Claro, tiene que ver con la manera como se está contabilizando y como se están registrando los fallecidos, pero probablemente vamos a ver cifras bastante mayores durante el resto de la semana. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo ahí en su comuna, alcalde? Y bueno, ¿cuáles son las medidas que efectivamente se pueden tomar para que no suceda lo que nos cuenta el alcalde Alessandro y que la gente se sigue moviendo y que los casos siguen aumentando? Sí, Polo. Primero lo segundo, es decir, el tema de cómo hacemos para que la gente no se siga desplazando. Primero, lo hemos dicho, hay una política social insuficiente, pero bastante mejor de lo que en algún momento se pensó. Hay que fortalecer las políticas sociales destinadas a que la gente no se vea en la obligación de salir a parar la olla para decirlo a un buen chileno. Segundo, hay 65.000 empresas que han tramitado permisos y esos hay que revisarlos porque evidentemente no son todos permisos esenciales. Hemos visto incluso en el transporte público una enorme cantidad de gente circulando y ahí tiene que haber una restricción que es desde el nivel central. No sacamos nada con adelantar el toque de queda. Si de lunes a viernes la gente tiene que seguir yendo a trabajar porque sus empleadores utilizan subterfugios para autodeclararse como servicios esenciales. Y respecto de independencia, yo te agradezco mucho, Polo, porque creo que esto es bien importante y ojo que lo dije hace harto tiempo. Primero, la razón por la que Independencia tiene una alta tasa de mortalidad es porque en Independencia se concentra un enorme número de hogares de adulto mayor, de hogares de ancianos, de los denominados establecimientos de larga estadía. Solo para que tengan una idea, de la Fundación Las Rosas, a través de cinco centros, tenemos cerca de 500 residentes. Y en todos los hogares de adulto mayor nosotros tenemos hasta ahora 93 fallecidos. O sea, la tasa de mortalidad en Independencia se explica fundamentalmente por estos hogares. ¿Qué hemos dicho? No sé si ustedes se acuerdan, lo dije aquí mismo. Primero, aplicar TPCR a todos los residentes de todos los hogares. ¿Y lo están haciendo así o no? Nosotros como municipio, cada vez que tenemos información de un hogar, al más mínimo caso aplicamos TPCR a todo el mundo. Sin embargo, esto tiene que convertirse en una política nacional. Y por eso tiene que haber no solo una muy positiva nueva actitud de parte del Ministerio de Salud, sino también un cambio estratégico en el sentido de no solo testear a los sintomáticos, sino testear a poblaciones de riesgo, como por ejemplo adultos mayores en los hogares. Segundo, a los trabajadores de estos hogares, a todos, sin excepción, independiente que no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque en todos los brotes son los trabajadores quienes llevan el contagio al interior de los hogares. Y yo quiero, perdona, quiero proponer dos cosas más porque estamos muy preocupados de esto. Una, a propósito de las residencias sanitarias. ¿Qué nos ha pasado a nosotros que tenemos mucho adulto mayor? Cuando pedimos una residencia sanitaria para una persona mayor, muchas veces nos dicen, no se puede porque esta persona toma remedio, porque requiere algún tipo de acompañamiento, y la residencia sanitaria es, comillas, como una especie de hotel, o sea, donde la persona tiene que resolver sola sus problemas. ¿Qué hemos dicho? En la residencia sanitaria se podrían habilitar para adultos mayores con algún grado pequeño de dependencia y con atención de enfermería para evitar que esas personas tengan un deterioro de su condición de salud y tengamos estos altos niveles de mortalidad. Gracias.